Norland Cárdenas tiene más de un mes en el chipote, señalado en el caso de Chabelo de Masaya. Su hermana Ruth Martínez demanda su pronta liberación. Les exijo libertad de inmediato para mi hermano y responsabilizo la dictadura de todo lo que le pueda pasar. Yo ya lo he denunciado públicamente y no tengo miedo, no le tengo miedo a nadie. Yo voy a seguirle en la lucha hasta que mi hermano salga. ¡Libertad para Norland Cárdenas! Martínez dijo que su hermano sufre torturas y no se les permite atención médica. Mi hermano fue detenido el 30 de noviembre en la ciudad de Masaya a la una de la tarde. Es el caso de Chabelo. Mi hermano no tiene nada que ver, mi hermano esto es político, solo por presentarse a una marcha, por andar. Esto era su defensa, una ulera. Mi hermano no ha manipulado ninguna arma. Él es inocente. Tiene un mes, tuvo dos días en Masaya donde fue víctima de golpes en su cabeza desde que lo sacaron de Masaya. El cual dice la policía que fue atrapado hasta el 3, él fue capturado el 3 de diciembre. Cuando yo en los derechos humanos puse una denuncia el 2 de diciembre que fue capturado junto con mi papá. Mi papá lo liberaron el 6 de diciembre, dejando a mi hermano. Siendo trasladado el día 11 de diciembre, mi hermano cumplió sus 32 años en el chipote. No nos dejaban verlo, producto de que mi hermano estaba golpeado. Mi hermano sufría golpes en el chipote. Dado a eso, mi hermano hoy en día tiene sus secuelas de torturas y no se me le permiten atención médica. Yo voy casi diario a la modelo en Tipitapa a pedir que mi hermano sea valorado por un médico donde no me han dado respuesta alguna. Por eso yo vine aquí, porque gracias a los muchachos que ellos me han invitado a que me presentaran. Y por eso hago pública la denuncia, para que mi hermano sea valorado por un médico, porque solo él siente su mal y nosotros como familia. Mi mamá está enferma, mi papá no sale, seguimos asediados nosotros en nuestras casas. Entonces yo les pido que a través de estos medios sea posible para que él sea valorado por un médico especializado. Tengo temor a que mi hermano presente otras cosas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.